Muy buenas a todos, aquí prosiguimos con el Let's Play Dark Souls, Prepare to Die, la aventura es de Paki, la no muerte elegida con su escudo de Artoria y mira como va, ojojo. Si, porque nos cargamos a la Hydra, cuidado que te caes, te mata. Y rompimos cuantas almas que teníamos, que el alma que daba el cofre daba como ocho mil almas o algo así, era una brutalidad. Subimos a guante y ya tenemos el cuido de Artoria. Oh, ojito. Mira que mierda es, alma. No, escama de dragón. Mira. Ya puedes mejorar tu Artoria, un poquito, para que utiliza escama de dragón como mejoras. Yo soy un tanque. Hombre, pero los tanques tendrían que tener un arma corta, no en plan tan gigante. Digo, lo normal en un tanque. Y... ¡Habe estudiado! ¡Habe estudiado! ¡Habe estudiado! ¿Ha empujado algo? Es que no me ha quitado vida, por eso me he quedado... Yo he pensado que le has dado al círculo para hacer lo que es, el salto para atrás. Pero si ha dicho que ha empujado, igual te ha empujado. No sé, ha sido raro. Pero no me ha quitado vida. ¡Habe estudiado! Yo me he quitado vida. ¡Habe estudiado! Ya está. Eh, para eso me pongo el escudo. Para dejármelo la arma en dos manos. Para que te cubra la espalda, ¿no? El escudo está bien, pero no para abusaderas, que tampoco es que sea la polla. Aquí ni nada. Aquí hay muerte, en el agüita... Ah mira, es lo que yo buscaba. Está justo... Para morirse, ¿no? No, está frotando. ¡Está frotando! Bueno, sí, porque en el agua. Tienes que pensarles para un dragón, ¿no? Hombre, es que he estado en una zona... De dragones, entre comillas. Nada más que hay un dragón. Pero bueno. He visto, he visto de Almea. Los árboles gigantes... Los cent... ¡Hombre, eh! No, el árbol gigante me ha recordado... A eso, a los cent... Sí, pero si va al resto de mata. O no. No, no parece que tiene... Va que tiene suela. Lo que miro por ahí, a ver. Sí. Tenía entero del árbol este y cosas. Claro, aquí me hago. Ah, no, mira. Está bien. Uy, uy, uy. Hombre, a tu p***. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No, ve! ¡Uf! ¡No, ve! ¡Uf! ¡No, ve! No, ve! ¡Aaah! Vale, no me estoy en esto. Ahora mira, se puede subir por... Bueno... Esa rama. Se puede subir por arriba. Dios de p***. Es que hay... Dos ranas. Dos ranas Gustavo. Y el papá... Estoy pensando en un hongo famoso. Un muñequito que pesca un hongo. Pero las todas del Mario es lo único que se me ocurre. Y papá todas no me gustan. Como nombre. No hay hongo famoso, ¿verdad? No. Porque llegan las ranas... Estas son las ranas Gustavo, por ejemplo. Otra vez pasarmecillas. Y ellos se ponen esquivas. Supongo. No. Al menos esa. Está ahí tranquilito. Ahí el cráneo de... 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 Demonio. Sí. Acabo de decir más que sea demonio. Están durmiendo las pobrecitas. Están durmiendo las ruedas. Ahí se quedan. Eso no es arena. Eso es ceniza. Esto es arena de playa. Está caliza. Es muy bonita. No, no, no. Esto es ceniza. Esto es arena de la playa. Muy bonita. Espérate cuando es blanca. A mi todo mi engaña Lanza, gris A muerte Es fácil He quitado media vida aproximadamente Madre media vida Te va a meter tres puñetas y te va a matar Así que no le importa Ahora sí, coño Me prendí una emboscada de los bichos estos Esquerosos Mierda los gusanos estos Las ranas Se ha oscurecido Hay que vivir un dragón malo Ahí hay muerte Como te resbala hay muerte No tienes magia A ver Ah, va el resfilón que es lo que importa Creo que ahí abajo se puede tirar Ah, bueno, sigue el camino Oh, guapísimo Oh, ha llegado Sí, si se hubiera dado la vuelta A otro lado No, si se hubiera dado la vuelta Sí, parece No, parece no, es ¿Por esta? Ah, pues te puedes tirar por otro lado Sube por... ¿Por aquí? Sí Ok Te veo un sitio donde te puedes tirar A ver dónde No, no, no Ahí abajo ¿Eso? Sí ¿Está flotando? No sé Vale Esto, ¿no? Sí Creo que ahí conseguí la gran barrera mágica Sí Sí, la gran barrera mágica Y ya está, ¿no? Sí, puedes ir por abajo Sí, sí Pero digo que ya está Que no hay nada Sí Ya, no creo que hay nada No, no Eso es un milagro Ahí está ahí el agua No, no No, no ¿Ha desaparecido? Sí No, no No, no No, no Eso es un milagro Que te aumenta mucho La magia La fuerza contra la magia La defensa, mejor dicho No fuerza Mola Para los que usen milagro Pues ya vale Con una otra magia Aquí está aquí en su bollo Y te alimento en su bollo Toma No he saltado Tom, 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 Tom Estamos llegando al final. El camino es más estrecho ahora. Me metiera con un raro, ¿no? No. Es un dragón. ¿Haces bupa? Es colega. Es para que te unan al pacto de los dragones. Oh, dan. 10. Es para que te unan al pacto de los dragones. ¿Y yo qué pacto soy? No lo sé. ¿El de este del lobito para que no me ataquen? El del bosque, creo. Sí. ¿Y para que te unan al pacto de los dragones? Para otro fuerte en dragón. ¿Y para que te unan al pacto de los dragones? Porque tu aspecto es un dragón. Es un esqueleto muy feo. Echa fuego por la boca. ¿Me hago o no me hago? Es que no sé. No sirve realmente. Pero bueno. Ya lo que tú quieras. Ya está, ¿no? Como curiosidad se le puede cortar la cola. ¿Y se bosquea o algo? No. No. No te ataca ni nada. No. ¿La corto? Si quiere. ¿Puedes ir a cortárselo? Era un arma. No me acuerdo qué arma era. No te ataca ni nada. Simplemente le corta la cola y ya está. Sí. Y hago unos cuantos goles. Es inmortal dragón. Nunca se muere. Para que te hagas con el pacto. Espado de dragón. Pero puedes seguir rezándole y eso. ¿Te das cuenta? Pues ya está. Yo lo he hecho por eso que se ve ahí poco más. Pero vamos. Sí, sí. Le puedes seguir rezando. Le cortas la cola y dices... Qué lástima, dragón. Pues ya está. Qué mentido. Bueno. Un teleporteo, ¿no? ¿Al santuario? O... Sí, al santuario. Bueno, ahí le digo al santuario o al DLC. Qué lástima el dragoncito, coño. Sí. Las paredes realmente creo que no eran buenas. Le han hecho un cristal en el rabo. Eh, después de crece. No sé. Que no es un lagarto, un dragón. Como la primera temporada de Goku. El Dragon Ball. No, no, que va Nuevo London, ¿no? Sí. Aquí están las profundidades. Entonces... ¿Tiro por aquí? No, por abajo. Vale. Espera, que aquí no me he sentado. Me contará como sentarme. Pues no sé, no me acuerdo. Por si acaso, que no cuesta nada. Pues creo que ahí abajo no hay hoguera. Parece que no hay hoguera. ¿En Nuevo London no hay hoguera? Sí. Entonces, ¿cómo es como en el coño lado? Esta la más cercana. ¿Qué coño hago? Tienes mucho cuidadito. ¿Y el jefe de Nuevo London? ¿O no hay? Sí, sí. El último jefe para abrir la puerta del que al final. ¿Y seguro que no hay hoguera? No me suena nada que hay hoguera. Creo que no hay hoguera. ¿Qué coñazo, eh? Un coñazo eso. Eh. Está muy cerca esta puerta. No me suena nada que hay hoguera. ¿Qué coño es? Bueno. Bajo por aquí, ¿no? Sí. Chau. Y es para el puentecillo. ¿Cómo llega de esta? ¿A lo sé ver ahí? ¿Mira para arriba? Mmm... No. Que no se reza, coño Se está abrazando ¿Y este qué, eh? Este sí, pero... ¿Este qué? Le he dado la R2, no me lo hacen querer No le he dado para adelante, pero bueno Y dice... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Lo mismo Le he dado... Ah, vale, es que este... Vale, es que con una mano hay en el otro, vale Hay en una botella, bueno, una botella Y un jarrón Y necesitas ese objeto Para matar fantasmas ¿Y cómo se usa? ¿Tenerlo encima ya está? No, lo usa Un objeto hasta que... ¿Le gaste? Hasta que si le gaste el efecto puede matar fantasmas Mientras no puede tocar los fantasmas Y a partir del puente hay fantasmas A ver, bueno, es verdad Las cosas que te ponen... Los fantasmas cuando los mate dan ese objeto Para que puedas matarla Vale, entonces como infinito, entre comillas Más o menos ¿Entonces qué? ¿Lo uso ya? Bueno, no veo fantasmas Es que no sé de cuándo salen Oh, la luna Bueno, no sé si llega la luna Pero fija en el agua Verecía que era la luna Esto es un fantasma Los fantasmas a partir de aquí... ¡Oh, ahí está el fantasma! ¿Y tú sabes lo, no? Sí ¿Y ya se mueren? Ya lo puedes atacar normal ¿Y no antes que pasaba? ¿La otra pasaba o...? Sí Vale Como los garlin Sí ¡Oh! ¡Lo cogí! ¿Pero cómo? Estaba muy lejos Estaba muy lejos como coño me lo han enganchado Los fantasmas Traspasan la existencia de esas mierda Bueno, ¿y ahora qué? Pues a ver, sigue avanzando Sigue explorando, no sigue la zona Lo único... Nada más que hay ese tipo de enemigos Y ese tipo de enemigos Nada más que lo puede matar Si están... Estoy mirando el cero porque todo es muy... No traiciona a él Sí Y más cuando hay agua ¿Para allá atrás de lo que? Seguro Se acababa el suelo A ver El caminito se arrastra, ¿eh? Cuidado Porque hay un puente Muy finito ¿Vale? 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 Hay que son fantasmas... Mira, hay una arma guardada de fuego Eso da mucha humanidad, ¿no? Eso sirve para mejorar el frasco de esto O más cinco para ti O usarlo y darte humanidad Cuidado No sé por qué la cámara se tiene que mover Otro de la cámara Se mueve porque tiene... Pared detrás Entonces intenta girar para que vea Ya la muevo yo Ya, pero... No importa que se mueva, coño Pero la cámara es así Es peor que se mueva Porque siempre lo hace lo mismo Se mueve en los sitios donde no se tiene que mover Pero si se mueve aquí Que está medio llanillo Yo digo Qué maldad que se mueva Pero ahí no Ahí no se mueve La cámara te quiere ayudar Te quiere ayudar a morir antes Muere Un poquito de mierda de fantasmas, ¿no? Hombre, ahí está Que mueren de un golpe y encima te dan 200 de armas Es que porque si no tiene el objeto no puedes matarlo Y además atravesan cosas Pero anda mal mitad, yo que sé ¿Lo ves? Bueno, esa es realmente no hay que haya atravesa cosa Pero... Un boquete Un boquete Vale, un ascensor Pero que no se podrá utilizar ¿No? Y no sería demasiado fácil Bien 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 Uh, detrás Es que los phantomas se ven por las paredes, literalmente Y esas cosas, ¿sabes? Bueno, pero es lo bueno que los mate Como el que limpita la zona, ¿no? Mmm Vale Vale Por aquí, nada, no pasa nada Voy a bajar por la escalera Oh, una jeta La niebla, ¿eh? Vale, vamos por el ojero Aquí dice la escalera, ¿no? Sí Alma, ¿no? Uy, hijo de puta Ahí en la pared Literalmente tiene que caer un hechazo a la pared ¿No? Daga de parados Es... Para ser perry Para ser contraataques En vez de hurtar el escudo, pues usa la daga Creo que tiene más... Creo que tiene más... ¿Más qué? Minutos, segundos, no sé Más tiempo para que haga el contraataque Es que estaba pensando cómo decirlo ¿Al tiempo? Sí Sí Chille A por culo Me acojonado, coño Digo yo ¿Qué va a hacer con el chillar? ¿Qué llamarán a los colegas? Mira, tengo que citer objetos de eso ¿Qué? Estoy dando en dos en dos aquí Sí Lo que jode al principio Si no sabe dónde está el primero Si no lo encuentra Porque entonces dice... ¡Puff! A ver Sí Vamos a coger el objeto ese Que me hará con una emboscadilla o algo Llave No sé exactamente lo que ha sido Que si que haya algo de... Ah, vale Ahí Ahí Arriba Saben volar y esas mierdas Yo sabía que emboscadilla habría Eso estaba claro Un pasillo aquí muy solo Sin emboscada Eso es muy raro No sé yo qué sé A ver si le viene Eso Anda ya Oh Ya se las ha acabado el efecto Son muertos Son muertos ¡Uy! Otra vez El rikingán Mi puta Ahí está Chaca Para que no se pongan medis Si no te va a poner más por culo el objeto Sigue otra cosa ¡Uy! ¡Uy! Este no tiene pinta de hacer el camino bueno, ¿eh? No Parece que es más un atajo Te lo han metido una patada Ah, me lo he metido una patada ¿Sí? ¡Jugas! ¡Argentizado! Una menos El que está ahí Ahora Ahí está No parece haber nada No sé qué atajo es No sé, normalmente Cuando le pego una patada hay un atajo Sí, sí Pero no sé qué atajo, ¿eh, macho? No sé Nada. 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 Pues... Vaya... Caca. ¿Puedo ver tu? ¿Yukese macho? No me he caído. Vaya mierda. Será por... No. Digo, será por si te tiran, pero es que si te tiran... Te cae y te muere y ya está. Por eso. Si te has acabado el efecto, es tan fácil como... Te equipa el objeto. Como está... Gris. Si, no se puede usar. Y te has cambiado el juego. Oye... El pu... El fuego te purifica Oh... Un bichin... Calla, coño, que me da más susto Ya... ¿Y eso? Hay buenos colegas de aquí Por ahí teníamos que hacer flotar para que no flotara Toma No hay nada más 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 Están como en la ciudad de York y después en la ciudad de Nueva York, pues no lo sé. Estamos pasando fea. Hombre, porque se fue a la mierda. ¿Eso qué es? Un tío. ¿Qué le hago? Habla. ¿Te pego? Bueno, esto es una sorpresa. Tengo un poco visitantes. Excepto a los gatos. Tienes... El Lord Vessel. Muy impresionante. Sé exactamente lo que son tus intenciones. Tú buscas los cuatro reyes, a los que guardo sobre. Esta es la clave para el cielo. Los cuatro reyes llaman en la caja más profunda de los ruines. Usa esta clave para romper el cielo y abrir las ventas. Oh, y no olvides. Los reyes llaman en la caja más profunda de los ruines. Pero el abismo no es un príncipe para los modos ordinarios. Aunque, hace mucho tiempo, el reyes de Artorias atraviesó el abismo. Si te puedes encontrarlo y aprender de él, el abismo puede proveeble. Si te puedes encontrarlo. Hola, la clave para el cielo es... ¿Te quitas las maldiciones? Si. Es más barato. Que es las piedras. Y te vende... Misipas maldiciones. Si eres mago, pues... Creo que es magia. Si es magia. Si eres mago... Te auto quitas las maldiciones. Cuatro reyes. No puedes llevarla, ¿no? Necesitas una ranura. Cuatro usos. Pero necesitas 16 de magia. Y las maldiciones pasajeras para que... Si estás maldito, en plan media vida, puedes matar a estos bichos. Oh. Sin objeto. Ah, mierda que vale. No falta nada para estar sobre seguro. Que toda la llave del jefe, ¿no? Básicamente, ¿no? Si. Se va por la chimenea. No te pierdas por la chimenea. No, ni dejes de. No puedes borrar, no. No. A ver... No te pierdas. No, no. 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 ¿Eso es el principio? Sí, ¿no? Creo que sí. Vale, sí que me metí antes, pero no explore esto. Sí, exactamente. Hay una para arriba, pero luego para abajo había... Objeto, había objeto por dos lados. Sí, pero no sabía si abajo había caminos. Se quedaba cortado, pues sí que... Tampoco sé si hay por aquí. Creo que es Uyat. Pues se lo decía. Titanita, grande, verde. Tengo una escala ahí arriba. Y un... Va a tener que seguir para allá. Y esto... No pensó. Sí. ¿Y este pajo? Ha usado la llave del sello. ¿Esto es para el jefe ya? No, este es para abrir la puerta. Esa puerta. Ah, abro, ¿no? Y esa puerta... Hace que le silunde el... El sitio. El sitio. Y va a un sitio conocido como acá. El Valle de Dragones. Coño. Estaba inundado allá, ¿no? Veo, ¿dónde están los dragones? 12 dragones. Vale. ¿Se puede bajar más? Oye, no se puede bajar más. Vale. Veamos que está la palanca esta. Aquí está esto. Oh, deja... Vamos a usarla. ¿Para ver el Valle de Dragones? Para ir a la zona siguiente... De esta zona. ¿Entonces por otro lado de arriba ni nada, entonces? No debería. Bueno, habrá algo, pero... Sí, digo que no hay más caminos, sino... objetos, sin salida, lo que sea. No debería. Debería hacer eso. Ah, está sin salida. Algo con puestos y flechas grandes. Sí, sí. Vale, entonces... Por aquí ya está, ¿verdad? Ojetos sin salida, o lo que sea. ¡Uy! Y por aquí. Se me ha acabado el hecho de los pantalmas. ¡Humanidad! Te las puedo volver. ¡Ahí está listo! ¡Inclusión! ¡Inclusión! ¿Se la puede volver? ¡Inclusión! Ahí está listo. ¡Inclusión! ¡Inclusión! Yo que se va a volver alguna de esas ventanas, porque no parece estar al nivel un poquito más bajo, por eso digo, te cura, por si acaso, te despeña, es que no se ve la mierda, Pase que puedo aguantar realmente, un poquito de fumar, no he estudiado, ah mira, justo aquí, llega a... Estupendo, pero ya está, hostia, no, pero como ya no hay agua, hostia que susto, Esos quitan mucho, eh, y como te cogen, te quitan bastante, Eso va a faltar a la mierda de ese para pegarle, no, si, digo que no hace falta, no, 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 estos son, mierda, bichos, hostia, Te has caído donde hay, al acento que has habilitado, si, que no lo he usado, no te ha hecho falta, Lo que pasa es que ya ahora no soy yo, soy suave, no, parece, Ya he bajado mal, ya no soy yo, por donde tengo que ir, Si le tocas la espada, mola mucho, Me he caído, ya estoy desalientado, Me he caído, ya estoy desalientado, Yo también, puto hacha, Se me va a poner aquí, yo que sé, Estoy desalientado, y no veo una mierda, Que es la babosa esta, Es muy feo, eh, Si, También te dan el traje, Eso es la babosa, Me han petrificado algo a la babosa, Y como se quita esto, No te ha hecho nada, Ah, bueno si, es verdad, Si, me han petrificado, yo que sé lo que mierda me ha hecho, ¿Cuál el tiempo? Es que pensaba que había dicho que te han petrificado porque tenía el cabaver encima, Encima, Y no veía lo que realmente te había hecho, Tenía, tenía Peter encima, Eso es petrificado, Eh, está, Está ha echado barro, Puede decirlo de alguna manera, Ahí está ha quedado, Tengo una calaverita que flota, A ver si revienta, No, porque lo genera ahí, Ah, vale, Wow, 5.000, Igual no sale más, Digo porque va a gustar, Y tampoco es para tanto realmente el bicho, No, es más por, eh, El susto, Vamos a decirlo de alguna manera, Un KOF, Si, Lo estoy mirando, Que me lleno, Me pego, Mi amigo, Vale, Un trozo de tibiquiaco, Lo dejamos abajo, Uy, 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 Creo que es el jefe, Hay que tirar jefe? Pero si, Joder, Muerto, Aunque me parece que dentro de la habitación de la casa esa, Que puede subir el segundo piso, Digo ahí dentro, Ah, ya, pero no, A ver mira para mí, Se ve una mierda, Se ve una mierda, Que claro, Yo que quiero buscar ascenza, Se ve menos que la comunión de Galdi, Se ve menos que la comunión de Galdi, Se ve menos que la comunión de Galdi, ¿Qué perdiste? Oscurísimo, Lo que sé, Nos quedamos ya en la puerta, A ver si, Hacemos un cortecito ya, Porque ya está bien tiempo, De video, No Bueno, ahora está en otro nivel Más abajo Ah, bueno, aquí ha venido ¿Has cargado ese? Sí Oh, hay una escalera ¿Por allá ha subido? Yo qué sé Sí, 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 sí Aquí estaba yo ¿Y si buscas los dragones? ¿Qué dragones? En la puerta de aquí hay dragones Digo, si buscas los dragones ¿Para qué? Pero supone que sea un sitio que no hay No lo sé Voy a matar al jefe Y después ya, si quiere, busco dragones Es un puente, ¿eh? Ah, ya Es que además ha hecho un traño de Yoshi Bueno, estoy en mi coche Hasta mañana a las 8 Espero que les haya gustado La visita a Nueva London Y nos vemos en el siguiente capítulo De Dark Souls ¡Adiós!